Música Sí, la verdad que muy contenta, bueno, recién llegada de la última quimio, fue muy emocionante, muy difícil también porque la verdad que la pasé sola toda la pandemia yendo y viniendo y la verdad que llegar a la última fue muy emocionante. Como decís vos, Cecilia, fue toda una lucha, hubo momentos muy difíciles, obstáculos que tuviste que atravesar, pero encontraste la fuerza para hacerlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que puse mucha voluntad porque no falté nunca ni una quimio, pasé frío, pasé mucho dolor, pasé muchas cosas, depresión, todo, pero firme con las quimios, sí, no tenía ganas de ir en ninguna, la verdad, pero ya estaba ahí, no la aflojaba y con la fuerza de voluntad para seguir viviendo solamente, nada más, ese era mi motivo. ¿Por tus hijos, por tu familia? Por mis hijos, más que nada, que son los que me levantaron el día a día y la verdad que, bueno, gracias a los médicos que me contuvieron, la psicóloga allá, la gente acá, bueno, Romina Dañele que siempre estuvo atenta para que yo no me faltara la medicación, la gente que siempre estuvo también para conseguirme las medicaciones cuando se me atrasaban, la verdad que cuando tenés apoyo de todos lados es mucho más fácil a pesar de haberla pasado toda sola, ¿no? Porque fue difícil para todos, porque la pandemia nos tocó a todos, no solamente a mí, entonces todos tuvimos nuestros problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, la luché, la luché y la seguí y bueno, y acá estoy feliz de haber llegado a mi última quimio. ¿Qué representan estas lágrimas? Representan ganas de seguir viviendo, por empezar, es como volver a nacer, la verdad, es como volver a nacer, porque antes veía todo distinto, o sea, veía todo con tristezas, no tenía ganas de nada, era como que ya iba la quimio por ir y nada más, no sabía si iba a tener solución o no, digamos por el tema de que, la confusión, ¿no?, que se había hecho, pero bueno, ya dejé todo atrás, hice tratamiento psicológico, empecé a hacer bien las quimio, tranquila, tengo el apoyo de los vecinos, también acá, tengo mi nueva casita, y eso fue, digamos, fue lo mejor que me podría haber pasado, o sea, ver todo, ahora veo todo de colores, veo todo de otra manera, y la verdad que, bueno, qué sé yo, era superar ese obstáculo que era lo que hoy en día me permitió seguir adelante y terminarlas de una buena vez. Muy bien, Ceci, muy bien, que Diosita te bendiga, Ceci, muchas gracias, muy bien, muy bien, ahí está.